Busqueda de fósiles como diversión por Alice Carey ¿Alguna vez has cazado fósiles? Las personas a menudo los encuentran por accidente. En 2007, una estudiante de una escuela secundaria de Florida fue con sus amigos a un arroyo a tomar fotos para un proyecto escolar. Vieron un montón de huesos en el agua. Las niñas estaban sorprendidas. Habían encontrado los restos de un mamut de la edad de Hielo. Los científicos comenzaron a cavar en el arroyo. Pronto, desenterraron otros esqueletos de animales. El esqueleto de un mamut da pistas sobre cómo era físicamente. Fósiles. Los fósiles son evidencia de vida antigua. A veces, la tierra o la arena cubren las hojas y los huesos. Las capas de tierra y arena los protegen de ser dañados. Las capas aumentan a medida que pasa el tiempo. Después de muchos años, los restos se endurecen y se convierten en fósiles. Podrías encontrar fósiles enterrados cerca de donde estás. La tabla te da consejos para buscarlos. Guía de búsqueda. Donde buscar capas de rocas, capas de arena o barro, desiertos, canones, precipicios, colinas y montañas. O qué cazar. Huevos, nidos, huelas, impresiones de hojas, conchas. Y herramientas, martillo y cincel, cuaderno, bolígrafo, cámara, caja de plástico o periódicos y elásticos para trasladar los alasgos. Consejos para la búsqueda. Ven, ve con cuidado para no pasar nada por alto. Toma notas para tener un registro de donde se descubrió cada cosa. Busca cosas que parezcan poco comunes o fuera de lugar. Nunca eres demasiado joven para alar fósiles. Y David Schiffler le encantaban los dinossauros feroces. En 1995, a los tres años de edad, David desenterró una roca verde y dijo que era un huevo de dinosaurio. Algunos meses más tarde, el padre de David llevó la roca a un museo. David tenía razón. Había encontrado un trozo de huevo de dinosaurio de unos 150 millones de años de antigüedad. Los científicos lograron probarlo. Caça fósiles de manera segura. Vé con un adulto. Elige un sitio seguro. Consigue permiso para caçar antes de empezar. Usa lentes de seguridad. Enlaces estupendos. Museos con fósiles. Fósiles en las noticias. Alasgo de fósiles. Fósiles en las noticias. 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 Gracias por ver el video.